Por favor, por Dios, bueno, por aquí no se enamora de ese hombre tan espectacular, ustedes vieron ahí la foto, se veía bellísimo, me da mucha curiosidad también ver qué va a pasar con estas promos de esta ropa para verlo actuando, viendo haciendo un poco de comedia junto a este actor que es muy cómico, muy conocido también allá en Estados Unidos, Kevin Hart, vamos a ver qué pasará, nosotros vamos a estar pendientes porque lo que lo tengamos capaz se lo ponemos acá, ni que de nuevo, por la vez también se entretengan un rato. Vamos a estar bien pendientes de esa noticia, salen ustedes, no se despeguen porque vamos a darle el pase a Coco, a ver qué tiene por allá. Gracias mis niñas lindas, bueno, hay una sección que ha gustado mucho, que es la sección que tenemos nosotros que son micros de economía, ya que le damos esos consejos que hoy en día hacen tanta falta, así que veamos qué tiene Rafael Nieves el día de hoy, adelante. Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela, muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com. Seguimos con el punto de consumo inteligente, nos han pedido este punto en especial, por eso es muy importante también que ahorremos en el tema de entretenimiento. Fíjate, puedes ahorrar mucho dinero, gracias a internet, con descargas legales de música, cine, audiolibros, libros, también puedes aplicar el intercambio con tus amigos de películas, de libros. Les hago una pregunta, aún gastas dinero en revistas y periódicos, examina la opción de visitar los blogs, son las revistas del futuro. Y en internet se publican las noticias antes que en ningún otro medio y gratis, así que ahorra con inteligencia, aplica la gerencia del ahorro. También es muy importante el tema de la imagen personal, fíjense, un amigo finalmente le cumplió el sueño a su esposa, la convirtió en estilista, él se arriesgó en este tema, ahora ella le corta el cabello. Y está siendo un gran ahorro, fue un emprendimiento familiar, es un buen ejemplo para que apliquemos la gerencia en nuestro hogar. Si eres una mujer y prefieres acudir a las academias de peluquería, puedes ahorrar hasta el 80% en ese tipo de gasto. Algo muy importante, la compra de la ropa en épocas de rebaja, aplica el principio de pareto en la ropa. Hay un 80% de la ropa que usamos el 20% del tiempo y un 20% de ropa que llevamos puesta el 80% del tiempo. Por eso, céntrate en comprar la ropa que vayas a usar el 80% de las veces. Sé inteligente, compra marcas con inteligencia, elige bien. Soy Rafael Nieves, aquí en Gerencia para Todos. A tu orden, a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia Todos y nuestra página web gerenciaparatodos.com Bueno, la verdad es que tiene mucha razón Rafael, yo que soy un nacido comprador de juegos de video que cada día se tornan más caros. Bueno, les recomiendo a la gente que los intercambien con amigos, después que los juegan, vean cómo los pueden cambiar en otras tiendas que también hacen este tipo de intercambios. Y como digo, bajar los juegos también, pero de manera legal, también ayuda a economizar en esta área de los videojuegos. Así que bueno, ustedes no se muevan, que ya regresamos con mucho más de, y que hay de nuevo, porque aquí en Canalizamos Pura Vida.